Hola Nati, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Daniel, ¿cómo te va? ¿Las cámaras se hacen bien o no? Y sí, sí, yo supongo que sí. Bueno, contame, ¿cómo están las chicas en un partido amistoso contra Lanús? ¿Qué es lo que se busca? Mira, estamos, la verdad que las chicas es un grupo que estuvo trabajando y buscando lo que se logró, que es, bueno, la final del playoff, trabajamos muy duro, nos convencimos de que debe jugar de una manera y pudimos lograr el objetivo y estamos tratando de generar un poco más de exigencia en las chicas, que jueguen a otra intensidad y, bueno, los clubes que están un poco más arriba que nosotros nos dan esa intensidad que necesitamos para seguir mejorando. Jugar con rivales de Fuste ayuda al crecimiento, ¿no? Por supuesto, la competencia te da exigencia y te hace siempre ir por más. Partido con Lanús, ¿qué es lo que se viene a partir de esto? Y después, bueno, a partir de esto, el 4 tenemos la segunda rueda y ahora en principio estamos hablando para jugar con Mitre, con Mitre A en sintético de agua y la idea es, bueno, de cara a diciembre de los playoff, poder jugar partidos amistosos con equipos más competitivos que nosotros, para seguir sumando experiencia y nivel. Aparte de Liana y Magali, ¿qué tenemos aquí en la cantera como promesas? Y tenemos varias jugadoras, Fidelas Juárez, Gaby Llegros, chicas que todavía son Priscila Roldán, chicas que todavía son muy chicas pero que tienen un gran futuro y que seguramente esto va a ser la primera de Club Camioneros. Bueno, Nati, muchísimas gracias por la atención y por dejarnos entrar a la cancha. No, por favor, gracias a ustedes como siempre. Gracias.